y regresamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada y los próximos días esta mañana de martes amanecimos con temperatura fresca muy agradable ya en el transcurso de esta tarde la temperatura ascenderá hasta llegar a 27 grados centígrados va a continuar predominando un cielo mayormente nublado en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 23 grados centígrados como lo estamos viendo es muy baja la probabilidad de precipitación y la humedad en el ambiente de 72 por ciento para el día de mañana miércoles también estaremos amaneciendo con un ambiente algo fresco ya en el transcurso de la tarde el termómetro estaría llegando casi a los 30 grados centígrados la probabilidad de lluvia en un 10 por ciento en el transcurso de la noche el termómetro oscilando de los 24 a los 25 grados centígrados para el día jueves estas mismas condiciones de cielo el pronóstico de precipitación también en un 10 por ciento máxima de 29 la mínima de 24 grados centígrados y para el día viernes se mantienen las mismas temperaturas máxima de 29 mínima de 24 grados centígrados aunque empieza a aumentar un poquito más la probabilidad de precipitación en un 20 por ciento disminuye nuevamente para el día sábado la temperatura por la tarde de 29 y la mínima de 25 grados centígrados las temperaturas y las condiciones para la república mexicana le comento lo más relevante que está sucediendo el ingreso de un nuevo sistema frontal el número cinco de la temporada que este mismo se va a estar desplazando por todo el noroeste de la república acompañado con una línea seca que esto mismo también va a traer afectaciones para el estado de Coahuila con rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y también pronóstico de precipitaciones como lo estamos viendo para Tijuana la temperatura en el transcurso de esta tarde de martes estaría alcanzando solamente los 19 a 20 grados centígrados en el transcurso de la noche 16 grados para Chihuahua máxima entre los 17 18 grados centígrados la mínima que oscila de 16 a 15 grados con un cielo parcialmente nublado también para Mazatlán la máxima alcanzando los 27 grados centígrados para el estado de Guadalajara máxima de 22 mínima de 18 grados Celsius para Celaya una mínima de 17 máxima de 21 grados centígrados en Acapulco nuevamente hay pronóstico de precipitación la máxima de 25 mínima entre los 26 27 grados y por último le comento que la onda tropical número 38 de la temporada nuevamente se está desplazando por toda la península Yucatán como lo estamos viendo hay un cielo mayormente nublado para Cancún para Mérida Tuxtla Gutiérrez y también para Veracruz no se descarta el pronóstico de precipitación y las temperaturas por la tarde oscilando de los 23 a los 27 grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video